En el siguiente video voy a mostrar algunos pasos que puede usted seguir para hacer la instalación de Docker en su computador. Lo primero que vamos a hacer es buscar en internet cómo se lleva a cabo el proceso de instalación de Docker. Usted puede hacer una búsqueda en Google diciendo algo como how to install Docker, pero no en Raspberry Pi. Y entonces cuando usted entra a esta página, por ejemplo, a usted le van a presentar diferentes opciones con las cuales puede instalar Docker. Por ejemplo, si es para escritorio, puede instalarlo en, aquí está la versión de Docker para Mac, la versión de Docker para Windows. Y también tenemos para diferentes sistemas operativos basados en Linux, o más bien distribuciones basadas en Linux. Yo sugiero, y así fue como hice las pruebas dentro de la clase, que lo hagan con Ubuntu. Entonces, en el caso de la clase, yo tenía una máquina virtual con Ubuntu. Y dentro de la máquina virtual con Ubuntu tenía Docker. Como observan, existen dos versiones de Docker, una versión Enterprise y una versión Community. Docker EE es de Enterprise Edition y Community, y perdón, la CE es de Community Edition. Entonces, se pueden ir por Community y ahí les explican paso a paso cómo pueden llevar a cabo el proceso de instalación de Docker. Docker, hay que tener un poco de cuidado, pero en general, no es difícil de llevar a cabo este proceso de instalación de Docker. Muy bien. Ahora, lo que hicimos después en clase fue ejecutar unos contenedores. Vale la pena recordar que los contenedores se pueden entender como unas máquinas virtuales. Entonces, lo primero que hay que hacer es descargar esas máquinas virtuales y posteriormente se ejecutan esas máquinas virtuales. Este comando que está aquí es el comando que permite descargar imágenes de forma local. Y este comando que está acá, Docker Run, es el que nos va a permitir ejecutar máquinas virtuales o contenedores. Entonces, para efectos de la práctica que hicimos, nosotros corrimos un servidor web que se llama Nginx. Un servidor web. Y entonces, cuando nosotros queremos acceder a un contenedor que tenga, por ejemplo, Nginx, pues hacemos esta búsqueda en Google. E inmediatamente nos aparece este primer enlace y él aquí nos indica cómo podemos hacer la descarga de ese contenedor. Entonces, si ustedes observan, sencillamente es Docker Pool Nginx. El comando que ya teníamos. Entonces, yo aquí le digo Docker Pool Nginx. Ese contenedor yo ya lo tenía aquí instalado. Entonces, por eso es que me dice que la imagen está actualizada. Probablemente, si usted ejecuta este comando, se va a dar cuenta que no está instalado el Nginx. Y se va a tomar un poco más de tiempo en llevar el proceso de descarga de Nginx. Entonces, otro contenedor que corrimos es el Docker Wireshark. Perdón, el Wireshark. Y entonces lo bajé de este sitio. Entonces, ustedes hacen un Docker Pool Manel Wireshark. Se van a la terminal. Ejecutan Docker Pool Manel Wireshark. Y él va a comenzar el proceso de descarga. Algo interesante de estos dos proyectos, de estos dos contenedores, es que dentro del contenedor me están indicando, perdón, dentro de la página donde está definido el contenedor, me indican cómo debo ejecutar estos contenedores. Que es el siguiente ítem que vamos a mostrar. Entonces, aquí, desde el día que lo presenté en clase, que fue ayer, hasta el día de hoy, pues sí ha habido una modificación de algunos elementos del contenedor y por eso está haciendo la descarga. Muy bien. Entonces, ya habíamos dicho que este Nginx es el servidor web. Y aquí nos indica cómo ejecutar ese servidor Nginx. Y aquí estaba una prueba de la ejecución de este contenedor. Luego, para que les quede claro, entonces, para ejecutar los contenedores que tenemos locales, ejecutamos el comando Docker Run. Y, pues, en este caso, está documentado en la página del contenedor, Nginx, cómo correr el Nginx. Y en la página del Wireshark, también te explican cómo instalar, de cómo ejecutar el Wireshark. Algo que debo aclarar aquí es que esto está probado, por lo menos en una máquina Linux. Yo traté de correr este comando en una máquina Mac y no funciona. Entonces, esto que está acá funciona bien en una máquina Linux. Como les dije, para la clase, lo instalé en una máquina Linux virtual y funcionó muy bien. Entonces, aquí ya está terminando. Y, pues, eso es todo lo que quería mostrar en este pequeño video. Cómo instalar Docker, cómo se descargan contenedores. Es a través del comando Docker Pool. Y cómo se ejecutan los contenedores con el comando Docker Run. Pero dependiendo del tipo de contenedor, pues, existen diferentes argumentos a la hora de ejecutar ese contenedor. Este es para ejecutar el de Nginx y este es el comando para ejecutar el de Wireshark.